Hola, muy buenas amigos de YouTube, yo soy Max de Inversión Inteligente y hoy estamos en un nuevo video más de Max Así que hoy vamos a hablar de una de las empresas de procesadores, de chips, de tecnologías que están muy siempre para arriba, aunque últimamente en vía está superando Pero hoy vamos a hablar de Intel Intel es una corporación de una de las empresas más influyentes de la industria De los semiconductores y tecnologías de información Fundada en 1968 por Royce Noises y Gordon Moore Junto al empresario Andy Grove Intel ha desempeñado un papel crucial en la evolución de la información moderna Desde sus inicios, Intel ha centrado en desarrollo y la fabricación de lo que sean micropresesadores, como procesadores para computadoras o unos telefonitos Los cerebelos, cerebros, detrás de la mayoría de las computadoras personales dispositivos electrónicos En 1971, la compañía lanzó su primer producto El Intel es 4004 Un único procesador de 4 bits que revolucionó la industria Al introducir la idea de un chip único que podía realizar múltiples funciones De procedimiento de datos Como estábamos nosotros muy acostumbrados Pero bueno, antes estaba todo muy restringido Era un chip prácticamente para videos, un chip para escribir Así que bueno, ahora un chip para todo Como hacemos hoy por hoy Seguimos En los años siguientes, Intel continuó innovando y lanzando una serie de micropresesadores Cada vez más avanzados, incluyendo al famoso Intel 8086 en 1978 Que exentó la base para la arquitectura del X86 Utilizando la mayoría de las computadoras personales En 1981, IBM seleccionó al versador de Intel 8088 para su primera computadora personal El IBM PC lo capultó a Intel al centro de la revolución de la informática personal Durante la década de 1990, Intel se consolidó como líder de la industria de los semiconductores Lanzamos una serie de micropresesadores emblemáticos Como el Pentium, que se convirtió en un sinónimo de rendimiento y potencia para las computadoras personales de la época En 2005, Intel anunció su transición a la fabricación de micropresesadores Utilizando tecnologías de fabricación de 65 nanómetros Lo que marcó un hito importante en la historia de la empresa Y la industria de los semiconductores desde entonces Intel ha decidido avanzando la miniaturización de sus chips Introduciendo tecnologías de fabricación de 45, 32 y 22 nanómetros, entre otras Sin embargo, en los últimos años, Intel ha enfrentado una serie de desafíos y competencias crecientes En el mercado de semiconductores, el ascenso de la empresa AMD En el chip mercado de los micropresesadores Como para computadoras personales, el creciente demanda de chips especializados Para la inteligencia artificial y aprendizaje automático Ha presionado a Intel para que diversifique sus operaciones y busque nuevas oportunidades de crecimiento También está esto muy relacionado con el tema de las computadoras para minar Solamente los propios mineros Seguimos En el 2021, Pat Gleising asumió el cargo de CEO de Intel Con la idea, la misión de revitalizar la empresa Y reafirmar su posición como líder en la industria de los semiconductores Bajo su liderazgo, Intel está invirtiendo en tecnologías emergentes Como la fabricación de chips de 7 nanómetros Y está trabajando para expandir su presencia en las áreas de creciente Como la computación de la nube El internet de las cosas Y el digital artificial En resumen La historia de Intel es una de las historias de la empresa Que ha estado en la vanguardia de la innovación En una industria de semiconductores durante más de un medio siglo De sus miles comienzos Como una startup en Silicon Valley Hasta convertirse en una de las corporaciones más influyentes del mundo Y ha dejado una marca indeleble en las tecnologías modernas Y sigue siendo un actor dominante en el mercado de microvisores y la computación Si te ha gustado el video, te tengo que decir que te suscribas Que le des un like y que compartas Porque todos estos videos llevan a un largo tiempo De grabar, cortar, editar, exportar, subir a YouTube, comentar Así que bueno, comentar que hay otro video que te gustaría ver También te aviso que si no está en la descripción estará en el comentario Y si no está en el comentario que me mande un comentario Diciendo que quede entrar al canal de Telegram Y ahí te mando el link Porque por el canal de Telegram está muy interesante Ahí vamos a tratar de subir todas las informaciones Sobre noticias mundiales o argentinas O de países cercanos, latinoamericanos Sobre las finanzas Ideas de finanzas Ideas no solamente de acciones, comprar, vender cosas en bolsa Sino también de, ejemplo, negocio Es bueno comprar iPhone usado y revenderlos ¿Cómo? ¿Qué tengo que ver para comprar un iPhone usado? Etcétera Todos esos negocios chicos Que pueden ser grandes en el momento Porque pueden llevar a uno, dos, tres locales Diez locales En una ciudad, en un país Así que bueno O darte un buen dinero con un poco Dinero de inversión inicial Así que bueno gente Suscríbete al lado de mi canal Y unite al canal de Telegram Que te mostré Y si hay mi TikTok Que tengo TikTok Que se llama Inversión barra baja inteligente Punto Que ahí subo también unos consejitos Tiro unos tips Uno adelanto de los videos Así que nada más Suscríbete al like y compartí Nos vemos en el próximo video Chau chas Chau 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 chau